Hola que tal les habla el profe alfredo y como siempre es un gusto saludarlos esperando que estén muy bien que se encuentren muy bien de salud tanto ustedes como sus papitos y muy juiciosos en casa estudiando y disfrutando de las actividades que hacemos en batuta bueno en esta actividad vamos a aprender una nueva canción es una canción muy bonita que se llama todos juntos creo que para esta época y esta situación y el momento tan difícil que está viviendo nuestro país nos caería muy muy bien esta canción se llama todos juntos bueno para esta canción les voy a enviar el audio completo de la canción les voy a enviar la letra el texto para que por ahora por favor transcriban la letra se la aprendan la escuchen mucho porque para la próxima semana ya vamos a cantarla por ahora espero que se la aprendan la transcriban la ensayen la escuchen para que para la próxima semana que la próxima actividad el próximo miércoles ya la vamos a cantar y ya les vamos a hacer algunos tips de acercarnos un poco más a la voz cantada para poder cantar muy bien esta canción que se llama todos juntos bueno eso es todo por ahora espero que los invito a que la escuchen mucho a que transcriban la letra de la canción se la aprendan y la tengan lista para el próximo miércoles no es más un abrazo cuídese mucho nos vemos chao